Karel Povorsky, el ex centrocampista checo que brilló en la Euro de 1996, contrajo una infección en la cara por la picadura de una garrapata que vivía en su barba. Según cuenta el diario checo Express, cuando Povorsky descubrió la garrapata y quiso matarla, lo picó y le transmitió la infección conocida como enfermedad de Lyme. Su mejilla izquierda quedó paralizada, inmediatamente tuvo que afeitarse y tomar antibióticos, prolongadamente. Lo peor ya pasó, pero el peligro fue grande. Povorsky jamás imaginó que en su propia cara albergaría un insecto que podía hacerle pasar el susto de su vida. ¿Te gustó? ¡Qué bien! Ahora suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes para recibir contenido como este y mucho más.